Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte y aire pa' vivir Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte y aire pa' vivir Tengo un alma o la tenía Y no es bastante Ya sabes, tanto tienes, tanto vales Tengo un alma y desafía Tus andares Se para y sale donde flota mi fantasía Y me subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire rosa las palabras que no saben bien De tus ojos tú miras Por tus andares y tú miras He robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser He robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser No puede ser como va a ser Yo quiero el aire que tiene en tu alma Yo quiero el aire que es divertido Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte, aire pa' vivir Tengo miedo a un alma fría ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire Si se descuida? Suave, suave se la quitas Tú, Santares Ay, niña, ay, 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 vete Tú, Santares ¿Por qué no tienen cura la locura de mis labios? Ya nada en esta vida me parece raro El alma rosa despacito el mundo en nuestra piel De mi vida caminar Y de tu vida, niña, lo que no se ve Y le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser He robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Y me suba tu cintura ver O es tan temprano De tus ojos tu mirar De tus ojos tu mirar Y de tus andares No puede ser como va a ser No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Por tu eres el sol Soy como la tierra amor El alma al aire Tu maneras No puede ser como va a ser 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 No puede ser como va a ser